Música Hola Pepe, ¿cómo estás? Seguro que no estás tan mal Contame Pepe, ¿en qué andas? Pues que somos el rey del compás Hablame de ese tipo que vivía en el obelisco Que se fue nadando a las malvinas y ahora vende porquerías ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier ridícula es Pobre lo vas a morar, no hay tanta consución Como cuando vos y yo corríamos destructos por el tren Hola Pepe, ¿en cuánto amor? Te encuentro ensayando hoy Que la mañana no te encuentre ese cheque Que la baña esté en dulce de leche Porque ese amigo es como tu hermano Yo por si acaso me abordo muy temprano Porque yo sé que en este mundo loco Las cosas malas van de poco a poco ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier ridícula es Por esta es la sensación de caos y control Y me pregunto mi opinión ¿Por qué no te cortas el pelo? Hola Pepe, ¿qué parece? Casi de milagro amanece Oh, si algún nuevo no he fabricado un arca Que se entera en que yo quiero camarote y cama ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves Por el oro al saborón No hay tanta confusión Hubo cuando vos y yo Corríamos destructos ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves ¿No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves Pero vas a morir No hay tanta confusión Hubo cuando vos y yo Corríamos desnudos No hay tanta confusión Buso cuando te cortas el pelo Y ... No hay tanta confusión ¡No ves? ¿Te crees? Cualquier de lo tú ves No ves, te crees, cualquier ridículo es pobre, lo vas a morar No hay tanta confusión, para todos y yo, corríamos desnudos No ves, te crees, cualquier pelo que ves No ves, te crees, la, 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 la eterna sensación De calos y control, que me preguntan mi opinión ¿Por qué no te cortas el pelo hoy?